El SENA informa que están abiertas las inscripciones para varios programas tecnológicos en la ciudad. Edgar Gómez, subdirector de la sede de Barranca Bermeja, extiende la invitación. El SENA los invita desde el Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico en la ciudad de Barranca Bermeja a inscribirse hasta el 10 de marzo en la oferta de nuestros programas. En esta oportunidad estamos ofertando los tecnólogos en las siguientes áreas. diseño e integración de automatismo mecatrónicos, gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, gestión contable y de información financiera, prevención y control ambiental. Esos cuatro tecnólogos se ofertan en la ciudad de Barranca Bermeja. De igual forma, hay disponibles técnicas para que la comunidad acceda a la educación. Pero también tenemos para ustedes los programas técnicos en construcción de edificaciones en Sabana de Torres y el técnico en electricidad industrial en el municipio de Puerto Wilche. No lo olvide, inscríbase y aproveche esta gran oportunidad. Haz parte de la familia SENA. Hasta el 10 de marzo de 2022 estarán abiertas las inscripciones. La comunidad podrá acceder a la página web del SENA y allí realizar su proceso.